Amiga, perdona si hoy me meto en tu vida Pero te estoy sintiendo tan perdida Sin recordar que todo terminó Amiga, bajo el telón que cierra el fin del acto No aceptas que la historia ha terminado De todo aquello nada te bastó Y el hombre por quien te desespera Y a quien llama aquel que siempre busca en tu cama Hace mucho tiempo te olvidó Olvida, remontate en tu vida urgentemente El tiempo pasa y un día de repente Te ves llorando el tiempo ¿Qué pasó? Amigo, yo te agradezco por sufrir conmigo Intento verme libre y no consigo Él era tantas cosas para mí A veces yo pienso tanto en ello que me olvido Que cualquier día pierdo los sentidos Por no aceptar que el sueño terminó Si acaso mi juventud perdiera en este intento En aguas de este llanto me perdonas Si guardo tu consejo sin oír Amigo, él es lo que más quiero y necesito El aire que me falta y no respiro Ahogándome en silencio si no está Amiga, cuenta conmigo Si quieres llorar, llora contigo Ay, amiga, 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 amiga mía El hombre que deseas te olvidó Amiga, cuenta conmigo Si quieres llorar, llora contigo Amiga, cuenta conmigo Amiga, cuenta conmigo Si quieres llorar, llora contigo Amiga, 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 amiga mía El hombre que deseas se marchó Amiga, mucha 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 mucho mucha 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 Gracias por ver el video.